¡Wow! ¡Que se me va la pinza! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos! Bienvenidos un día más al canal Viernes, Viernes 13. ¡Wow! Pero así de un vez de un Viernes 13 chunga, así un Viernes 13. Oye, de los que son raros, porque normalmente los Viernes 13 suelen ser bastante desastrosos. No es una cuestión de creer o no creer en el Viernes 13, pero es que es así. Al final yo creo que nuestra cabeza nos lleva a eso. Ha estado muy bien. Vamos a ver si el sábado o sabadete se convierte en sábado o sabadete. Y bueno, va todo mejor, inclusive. Viene el movimiento de Bitcoin. Yo ayer inclusive había cerrado una operación de Ethereum, pensando que quizás podía caer un poquito más. Con Ethereum pasó igual que con Bitcoin, pero bueno, la de Bitcoin no la cerré bien. Bien, porque la verdad es que bueno, guay, pero la de Ethereum sí que la cerré. A ver, ¿dónde estamos? Aquí era contra el euro. Entonces, quizás, a ver, la cerré en estos puntos. No la cerré, como por aquí, pensando que podía bajar más. Al final no bajó, se ha ido para arriba. Pero bueno, ya vendrá otra. Si esto es, estos son operaciones de intradía. No me preocupa ni lo más mínimo. Pero, oye, que se le podía sacar un poquito más. Si fuera 37 pavos de ese día. Tampoco es que no te pide pan ni te da nada, ¿no? Pero yo que sé, tampoco es algo... Pero bueno, oye, con 37 euros a lo mejor nos da para pagar hacienda y todo. Ya veremos. Bien, vamos a ir a Bitcoin, que es de momento el rey, el que manda. Veis que el esquema es muy parecido entre tanto el de Bitcoin como el de Ethereum. Los dos son muy, muy similares. Vamos a irnos a diario. Tenemos una zona muy, muy interesante a partir de aquí. En los futuros del CME, por cierto, se ha cerrado el gap superior. No ha llegado exactamente al punto de la mecha. Vamos a ir a cuatro horas. Vamos a verlo. Mejor en cuatro horas. Porque es donde se deben de ver. Y no ha llegado. ¿Veis? No ha llegado. De aquí a aquí. Pero, bueno... Ahí casi, 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 casi. Entonces, bueno. Bien, bien. Voy a hacerlo ahí. 446.505, perdón. A la espera de seguir. Yo es lo que creo. A la espera de seguir. Ni más ni menos. Vamos a ponernos otra vez en diario. Y vamos a venirnos a nuestro sitio. Bien, porque el TP1 principal lo hemos pasado. Nos hemos apoyado en él. Y al empezar a trabajarnos el TP2. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos. No lo sabe nadie. De momento, la vela de hoy es excelente. Es muy, muy, muy buena. Es una vela de continuación alcista. ¿Veis? Uno, los tres soldaditos y para arriba. Aproximadamente. ¿Vale? Es una estructura muy similar. Entonces, que a lo mejor el fin de semana se tontea un poquito más para quedarse y acumular un poco más en la zona. Esperando también que a la apertura del lúmenes y demás. Puede ser perfectamente. También puede ser que se vaya para arriba. Esto es así. Gas queda. Más que para hacer gas queda para irnos a tope 100.000. ¿Vale? Para eso queda gas te sobra. Nos interesa, no para la parte de hall, ¿vale? Para la parte de hall, en cada punto, yo cada TPE, por ejemplo, que pasemos y nos apoyamos en él, es una zona de compra. Cada retroceso es una zona de compra. Para hall, cualquier momento, o sea, realmente cualquier momento es una zona de compra. No hay por qué darle más historia. Ahora, para trading, que nos gusta aprovechar, pues, meramente lo que yo enseño y lo que, pues, en la academia enseñamos, ¿vale? O enseño y entre todos luego practicamos y mejoramos, es aprovecharnos de los retrocesos. Estar, por eso somos los criptosar, ¿no? Los criptotiburnes. Aprovecharnos de esos retrocesos cuando vienen a hacer ña, rasca y para arriba. Por eso, pues, medimos como medimos aquí, por ejemplo. Y, de momento, pues, las cosas se nos van cumpliendo muy, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir dando cosas que aquí que hacen ruido, que ya no valen. Y, si tenemos menos ruido, pues, posiblemente. Este no lo dejo aquí. Esto no lo he quitado porque esto lo voy a dejar para mucho tiempo, que no llegó. Y cago en ti. Me tocó un poquito, me tocó un poquito. Pero, bueno. Próximos días. Vamos a ver el fin de semana. Ahora un poquito de reposo. Le tocará. Pero lo que digo, puede igualmente dispararse. Es lo que tiene este mercado. Que cuanto más creemos que sabemos, realmente más hostia nos da. Ethereum muy bien. Ethereum exactamente igual. Yo te lo digo, yo tenía una operación ahí abierta. Al final la cerré. Dije, va, creo que puede bajar un poco más. Al final no ha bajado. Sigue inconmensurable. Muy, muy bien. Vamos a ver si tengo por aquí. Efectivamente. Tiene que llegar al TP2 que... Bueno, tiene que llegar. Esperemos que llegue al TP2 marcado. El TP1 se lo comió con patatas. Perfectamente. TP2 me está yendo a por él. A ver que llegue. Y luego a partir de ahí, máximo anterior. Yo creo que Ethereum va a llegar. No sé cómo va a ser el siguiente retroceso. Esto estaría muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Venir un poquito a la zona esta que tiene de soporte. Vamos a marcarle aquí Ethereum. Esta zona aquí. Vamos a ponerla como soporte. Una vuelta desde esta zona. Ahí estaría muy, muy bien para acumular. Porque después de la subida que hemos pegado. Después de toda esta zona que sea en la que se ha estado acumulando. La zona lateral. Es un latigazo muy fuerte como para no parar. Ya sabemos que cuando no paramos. Lo pagamos a posteriori. Entonces nos interesa que la subida sea sana. Sea limpia, sea con sus correcciones. Y bueno, pues yo creo que está en un punto ideal para llegar. Tocar más o menos. Y irse al camino un poquito. Luego volver. Vamos. Ya sabéis lo que os quiero decir. Hacer una zona de rango para acumular y seguir. Eso es lo ideal. Ya veremoslo. Este mercado es como es. Y es como lo tenemos que querer. Por eso lo adoramos. Porque se mueve así. En cuanto a los pares. Vamos a ir a los pares contra Bitcoin. Pues bueno, tenemos los shorts cayendo. Perfecto. Eso es muy, muy bueno. Que los shorts sigan con esa pedazo de torta que tienen ahí. Me encanta. Porque lo que queremos es que suba. Somos evidentemente toros. Con lo cual, cualquier subida buena es. Eso no quiere decir que no vayamos a aprovecharnos de cualquier retroceso que venga. Es lo que tenemos que hacer. Porque somos un mix. Igual que somos un mix en cuanto al ahorro, en cuanto al hold y al trading. También somos un mix en cuanto a la flexibilidad a la hora de hacer trading. Y la verdad es que, pues oye, pues no nos va mal. Ahí están las cosas. Ahí están las cuentas. A ver, por cierto, así cierro. Sí. Vale, pues este fin de semana posiblemente cerraré. Porque bueno, vamos de vacaciones. Ja, por fin. Madre mía. IOTX en las pérdidas. Pero, claro, es que después de la subida que tuvo IOTX, que haga esto, es lo más normal del mundo. O sea, si no lo hiciera, sería raro. FED, cinco y pico. Igual, tres cuartas de lo mismo. Quizás una mela un poquito más pequeña sería más sano. Pero bueno, da igual. Lo tienen que corregir. Es normal. Celo. Muy bien va. Celo. Muy, muy bien. Es un proyecto... Cuidado, eh. Cuidado. Porque el próximo latigazo que meta de este tipo va a ser tremendo. Pero tremendo. Waves. Un tres y pico. Pues tampoco pasa nada. La pena porque con lo que había estado subiendo en el día, hubiera sido mejor cerrar por encima de la línea de 100. Pero al final ha pasado 50. Tiene que apoyarse en 50. Sería lo ideal, ¿vale? Y luego ya atravesar la de 100. Es que se ha ido a comérselo todo de golpe. Venga, venga. Melón. Nuestro meloncillo. Pues bueno, ahora está en capa caída. Le pasa igual que hacerlo, ¿vale? En el momento que mete otro latigazo. ¿Veis? Los esquemas no son iguales. Pero bueno, tienen su... ¿Vale? Su parecido. Tiene su cierto parecido en estos últimos tres latigazos que han metido. Entonces en el momento que hay otro latigazo, igual. Y bueno, ya vamos a tipo elf. Que bueno, ya están haciendo otro tipo de sufrimiento. A ver si consiguen hacer ese cruce dorado. Que se espera de ellos algo un poquito más potente. Y en cuanto a las partes positivas. Bueno, GTO. Que bueno, pues esto. Es que el GIFTU yo no entiendo estas cosas. Pero bueno, no sé exactamente por qué. Esperemos por qué. Porque el mercado está así. Dent, muy bien. Atravesando la línea de 200. Con un 30% de subida. Y lo que te puede que sé que rondaré morena. No lo sé, ya veremos. Pero está muy, muy, muy disparado. Kutum. 23. Abrazando todo lo de ayer. Esta pedazo de vela que parecía que se nos iba a tomar por saco. Pues de repente hoy. Plas. Ha vuelto a intentarlo. Lo está logrando. Lo está logrando. O sea, me extrañaría muchísimo que ahora de repente. En los 45 minutos que quedan. Haga una caída. Brutal. Nulls. Muy bien. También. Vía. 3 cuartas de lo mismo. Esta salida es muy, muy buena. Porque se tendrá que ir a la de 100. O sea que aquí hay algo muy interesante para hacer. Línea un 12,5%. Posiblemente igual tendrá que ir a por la línea de 200. Cómodo. 3 cuartas de lo mismo. A por la línea de 100. Y así están muchos. Bueno. Piret Coin. O Chain. Perdón. A brutal. Desde que pasó los máximos al cierre. Ahora se van a los máximos históricos. Totales, totales, totales. Y posiblemente los logre. Cuidado. Cuidado. Y cote muy bien. Un 11%. A la línea de 100. Veis este mismo esquema. Que van a ir cumpliendo todas. Viendo hasta ese punto. Entonces. Las que no han llegado. Y las que estén más abajo. Son las que coger. No me cojáis estas. Porque luego. A ver. Que luego se pueden disparar hacia arriba. Sí. Claro que sí. Tienen margen de sobra. Pero hostia. Si coges la que está todavía aquí. Pues mejor. A ver. Certic. 10. Muy bien. Certic tiene caminito. Para poder hacer hacia arriba. O sea que. Está. Certic está rica. Es de las que acaba de pasar la línea de 100. Muy limpio. Y tendrá que ir a atacar otra vez. Y ha tocado una vez. Dos veces. La de 200. Para ir a pasarla. Y simplemente. El punto donde está. A pasar la de 200. Vale. Eso es un 11%. Solamente ese trade. Entonces. Pues yo creo que son cosas. Pequeñas cositas. Que valen la pena. En cuanto a los pares. Contra el dólar. Bien. Pues Bitcoin subiendo. Pues los pares contra el dólar. Subiendo. Evidentemente. Tenemos todos en verde. Absolutamente todos. No tengo todos aquí. Que están en el mercado. Pero. Todo lo que son pares decentes. Están todos en verde. Los shorts. Bueno. Verlo. Lo está bajando. En cuanto al porcentaje de cambio. Tenemos. A ver. 20%. Lina. 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 Mi querida Lina. Ahí está. Perfecto. SNX. Badger. Badger. Bueno. Badger es tremendo. Me encanta. Hard. Igual. Está haciendo una vela limpia. Y como cierre la vela limpia. Cerrada. Se va a ir a bola de 200. Pero vamos. Volado. Kipterium. Ni lo miramos. Porque el pobre ha sufrido mucho. Está intentando salir de. Este. Mostrión. Vale. Entonces. Bueno. Audio. Igual. Muy bien. Abrazando la vela de ayer. Haciendo un sándwich aquí. Tremendo. Esta estructura nos dice. Que nos vamos a ir un poquito más arriba todavía. Posiblemente como poco. A la zona de 2. 0.6. Y eso significa otro 20% aproximadamente. Vale. 20 y pico por ciento. Entonces. Quien esté dentro. Yo sé que muchos lo estáis siguiendo. Está muy muy potente. Super también. 13%. Igual. Tiene una estructura muy similar. Para llegar a la zona de 1.50. Fácilmente. Bueno. Fácilmente. Tiene que currárselo. Tiene que llegar. Vale. Pero son zonas aproximadas. Vale. Hot. Igual. Pero. Me interesa menos. Ripple. Digamos. Despertar de los muertos. ¿No? Pues bueno. Para la zona de 1.26. Bastante probable. ¿Vale? Ya dije que cuando Ripple empezaba a salir. Y sale fuerte. Y no para. Y no para. O sea. Yo no sé. Lo que hace. No quiere decir que esta vez lo vaya a hacer igual. Pero. Suele hacer cosas muy gordas. Mati. Que se está comportando también brutalmente. La pérdida de ayer igual. Habrá haciéndola por completo. Máximo anterior como poco al 1.63. Ya. Y bueno. Pues yo creo que iremos más arriba. Pero vamos. Eso es lo que estamos. Cardano. Igual. Inconmensurable. Si algo de Cardano. Le tocaba. Le tocaba. Y bueno. Pues vamos a ver el siguiente retroceso que tenga. Porque debe de tenerlo. Creo que más o menos a la zona de 1.84. Más o menos. Y luego ya. Pues a seguir volando. Si es que. Ahora mismo. Tienen margen para hacer lo que quieran. Todavía tiene aquí. Incluso en esta semana. Margen para seguir subiendo un poquitito. No mucho. Pero un poquitito. Cuando todas las altcoins caigan. Pues ya sabemos lo que pasa. Con el mercado. Bet. Igual 11%. Brutal. Haciendo el esquema muy similar. Ya por encima de la de 100. Buscando un Golden Cross. Más adelante. Con lo cual. Ahora tendrán que lateralizar un poquito. Tienen que consolidar toda esta subida. Para darle tiempo también. Que la media de 50 días. Esas 50 ciclos. El mercado lo acepte. Y cuando lo acepte. Y haga un Golden Cross. Nos vayamos mucho más para arriba. De donde estamos. Y bueno. Pues así están absolutamente todos. Cardano. XRP. Contra el euro. Litecoin. Inclusive un 10%. Muy 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 bien. Porque además está pasando ya. La mecha del día anterior. ZRX. Teníamos ahí. Cosas pendientes. Básica Tension Token. Perfecto. Ya empieza a valer algo. Otra vez. Link. Link. Me gusta. Me gusta mucho Link. Y a ver si pasa de 200. Y Flying. Kety Flying. Vuela. Estelar. Ahí mi estelar. Igual. Pasándola de 100. Que cierre ahí. Para que luego pueda ir cómodamente. A por la de 200. Y suma y sigue. O sea. Está todo el mercado. En 9s. En 8s. Atom. Muy bien por Atom. Igual. Tiene que llegar a la zona de resistencia. Debería llegar. Que además nos coincide con la de 200. Vamos a ver qué pasa en ese momento. Es un punto muy importante. Pero. Los 16.7. Más o menos. 16.5. Debería. Debería llegar a ellos. Estamos hablando de otro 8 y pico por ciento. Por lo menos más. A AB. Bueno. Dot. Como saltar dot. Igual. Tiene que llegar a la de 200. El esquema. Son todos muy similares. Vale. Otro 20%. Aproximadamente. A AB. A AB es de las que ya ha pasado por encima. Entonces fijaros en lo que ha hecho AB. En las que están pasando la de 200. Porque es lo que van a ir haciendo total detrás. TLM. Un 7 y pico por ciento. Muy bien. Está en toda la zona esta que está haciendo este banderín. Está haciendo una cosa muy muy bonita. Pero está haciendo una acumulación genial. En el momento que haga una vela que pase este máximo anterior. Voy a meter un cebollazo. Pues fácilmente a la zona de 0.52. Vale. Luego ya depende de cada uno donde haya comprado o no. Alfa. Haciendo un camino muy bueno. Igual. Mismo esquema. A por la de 200. Y el finance. Tres cuartas de lo mismo. Está ya haciendo el cruce. A ver si pasa a las dos y ya puede hacer un vuelo a la zona de 50.000. Vale. Puede irse muy arriba. Pero bueno. El primero tiene aquí un bachecito en 46. Pero luego la de 50.000. 50.000. Y 51.000. Ahí esa zona la tiene muy muy cerca. Así que bueno. Así están las cosas. Y todo. Solana igual. Solana está. Y brutal. Inconvencible. Pasando esta zona de máximo anterior. Va a ir al cierre. Que en los días anteriores no lo había conseguido. Un cierre por encima. Y a partir de aquí. Pues eso. A intentar ir a por los máximos anteriores. No. No hay más. Bueno. Filecoin. Que ya nos salimos. Ahora está haciendo la zona de consolidación. Y puede ser que incluso mejore. Los objetivos que teníamos. Ahora mismo está en ellos. De máximos. Que la marcamos en la zona de 71 y pico. O 72 o una cosa así. Y los ha pasado. O sea. La señal fue brutal. Ha sido muy muy buena. Y bueno. Pues así está todo. El resto del mercado. No podemos ir una buena. Decir. Joder. Que fantástico. Está todo. Como tampoco me habéis pedido nada. Pues si queréis algo. Me lo pedís. Me lo ponéis en comentarios. Y lo comentamos. Así que bueno. No robo más tiempo. Tampoco me lo quito yo. Vamos a terminar con nuestro amigo. Bitcoin. Está por aquí. Gambeteando. Este es otro. Este no es el que yo quiero ver. Yo quiero ver. Aquí. Este. This one. A ver. A ver. Como está en cuatro horas. Vale. Está bien. Todavía tiene. Tiene chicha aquí. Tendrá que bajar y apoyarse seguramente. Ahí. En la zona de cuarenta y pico. Además coincide con el cierre de futuros del CME. Puede tirar arriba. Puede bajar y apoyarse. Tontear un poquito. Vamos a ver cómo funciona el fin de semana. Y en base a eso. Pues empezaremos a ver qué hacer la semana que viene. Así que señores y señoras. Pasad un buen fin de semana. Feliz. Viernes. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.